¿A dónde quieres ir, grata? ¿A cuántas veces me sacaron del teramba? Ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí veinte o treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me reboté y te canté de sentimientos Me recordaron un amor que yo antes tuve En este napa te recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Y aunque no quieras, fiesta ¿A dónde puedes ir si no es ahí? Les pedí veinte o treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Te reboté y te canté de sentimientos Me recordaron un amor que yo antes tuve En este napa te recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores ¡Gracias!